En el año pasado, no se supone que el año pasado, no se supone que el año pasado y el año pasado, no se supone que el año pasado. Yo pude ver una mano grande que se puso sobre él. ¿Cuánto creen que Cristo viva? ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga contigo? Levanta tu mano arriba. En el nombre de Jesús. Uno, dos, tres. Eso, eso es ahí. El nombre de Jesús. Mira, así como yo le estoy haciendo a mi mano, todo su cuerpo por dentro está temblando. Por dentro de él, todo su cuerpo está temblando, mira. Hay enfermedades hereditarias que salen de este cuerpo. No entendí por qué vi esa mano sobre ti. Luego el padre trató conmigo ahí y me dijo, mira. Dile a él que mi mano es quien lo guarda. Que él está de pie porque mi mano lo guarda. Dile a él que todavía no ha soltado todo porque mi mano lo guarda. Dice el Señor, dile a él que yo conozco lo secreto y lo escondido. Y que mucha gente a veces te ve bien, pero no sabe por lo que estás peleando. Pero que yo sí lo sé, dice el Señor. No te preocupes por el que no te ve. Preocúpate por mí que te estoy viendo. Busca mi rostro. Mi mano te guarda, dice Dios. Yo quiero orar por tu casa. ¿Quién es tu pareja aquí? Ella es tu pareja. La iglesia está ahí. Ahí levanta la mano, la iglesia. Y donde está con su mano levantada, dígale al Señor. Señor, yo quiero volver hoy. Dile, quiero ver tu gloria. Quiero conocerte. ¿Quién es tu pareja aquí? Su presencia, su presencia, su presencia, se mueve aquí. Aleluya. 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 Su presencia, su presencia, su presencia, se mueve aquí. En la iglesia, se pone en su corazón. 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 que no habas visto. Y, que no habas visto aqui. Y, que no habas visto aqui. Y, que no habas visto.. cada vez sube el sol Aleluya, eh, Aleluya. Aleluya. ¡Aleluya! 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 Te amo, Jesús. Hay Jesús. Mírame. Antes de ahora, porque quiero saber qué tú tienes en tu matriz. ¿Falta? ¿Qué falta? ¿Esto se da en tu realidad? ¿Tú crees que Dios te puede sanar ahora? ¿Tú lo crees? Levanta tu mano, si tú lo crees, levanta tu mano En el nombre de Jesús 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 Ahora, 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 ahora Se ha restaurado la matriz ahora Se ha restaurado la matriz ahora Se ha restaurado la matriz ahora Ahora, ahora Uno, dos, dos Ahí estamos y ahora en el nombre de jesús todo lo que atormenta tu cabeza en el nombre de jesús ahora uno 2 3 ahora vamos 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 17 15 17 17 Mírame, tengo una palabra para tu familia. Esta palabra que tengo es para tu familia. Así como tú, su misericordia te alcanzó y recibiste lo que recibiste ahí. Lo que te dije ahorita, que no te lo voy a decir aquí en público. Hay muchos en tu familia que comenzarán a recibir la visitación de Dios sobre tu casa. Y no sé quién es, pero puedo ver por mi espíritu. Alguien que todo este tiempo te ha estado ayudando espiritualmente y ha sido como consejero para ti. Todo el tiempo ahí contigo, dándote las palabras de fe. También vienen días de gloria para esa vida. ¿Por qué? Porque has peleado una alga. Si no fuese por esas personas que han peleado por ti. Tú hace rato que tú vienes demoniados allá afuera en el mundo. Pero ¿sabes qué? Dios te tiene con propósito. La liberación de tu familia comienza por tu vida. Comienza por tu vida. Alabado sea la gloria del rey de reyes. Alabado sea la gloria. La iglesia, levante la mano arriba, levante la mano arriba. Dios, gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Pastor, estoy casi terminando. Voy a desatar una palabra sobre la vez y casi termino. Pero escuche esto. Hay revelaciones y sueños pasados que usted lo va a ver cumplirse para este tiempo. Escúcheme bien. Hay revelaciones que usted tuvo y sueños pasados que para este tiempo traen cumplimiento. Y sobre ti, sobre ti, Dios puso una gracia desde tu niñez para que le sirvas a Él, para que le adores en espíritu y en verdad. Hay un llamado y una exigencia de Dios con tu ministerio para este tiempo. ¿Sabes por qué? Porque para esta temporada era menester que los demonios se estuvieran cayendo por tierra al escuchar y adorar a Dios. Mano y cándil iba a soltar a la cama soja. Y de aquí, de unos meses para acá, has comenzado a sentir una opresión bien fuerte en contra de tu vida. Y ¿sabes por qué? Es por el llamado que tú tienes de parte de Dios. Es la causa del llamado que tú tienes de parte de Dios. Por eso te están persiguiendo. Por eso te están azotando. Por eso te están atacando. Dios te llama. Dios te invata. Y no, liger y fejo. No hay sol de jamás. Hay peleas. Hay peleas que uno pelea en secreto. Hay pleitos que nadie sabe que uno va a estar peleando. O sea, hay gente que están aquí que están peleando pleitos en secreto. Que nadie sabe lo que están peleando. La iglesia, levante la mano. Voy a profetizar sobre ti. Voy a profetizar sobre ti. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Como profeta de Dios. Ramazón y pecando. ¡Mealtad la mano! Dios, Dios, voy a'mamacio. Lo, 없이 a la la la. ¡Siento fuego! ¡Siento fuego! ¡Siento fuego! ! hay fuego! Hay fuego Escuchen esto Voy a enseñar una palabra profética Y cuando la desaten Ustedes fluyan Vamos a hacer Como en los días de Israel con Madian Cuando hoy entonaron Instrumento de música Ellos se mataron solos Hay demonios que esta noche van a salir solos Aleluya Profetizo sobre la iglesia En el nombre de Jesús Que se despierta hambre y sed de Dios Ahora 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 Hambre 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 Ambre lo digo Ambre 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 Levanten Yo quiero hacerle algo Usted me escucha Allá Me escucha Allá atrás Me escucha Si me escucha Repitan conmigo ahora Levanten la mano Repitan conmigo ahora Fuerte fuerte Jesús 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 Ahora 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 Quiero Hambre Más Más hambre De tu presencia Ahora Avivame 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 Fuera 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando yo cuente tres, los quistes desaparecen. Padre, te ruego ahora, pasa tus manos cerradora sobre los ovarios aquí que tienen quiste. Y ahora desaparecen los quistes. Cuando quita bien, detenga el sangrado en esa mujer que está peleando con un sangrado que no se detiene. En el nombre de Jesús, ¿cuánto de tres? Uno, dos y tres. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Recibe sanidad! ¡Recibe sanidad! ¡Y vamos a la sacada vida! ¡Los agentes! ¡Los agentes! ¡Los agentes! ¡Los agentes! ¡Los agentes! ¡Ay, tin! ¡Ay, tin! ¡Los agentes! ¡Los agentes! ¡Ay, tin! ¡Ay, tin!" demonio 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 la contienda en ese hogar te hablo a ti ahora en el nombre de Jesús sal ahora sal de ese hogar ahora sal de ese hogar ahora vamos demonio la contienda suelta su hogar suelta su hogar ahora ahora en el nombre de Jesús suelta no estoy golpeando al aire hay un espíritu escondido ahora mismo que hace tiempo tiene un hogar un matrimonio en discordia no tienen paz ese matrimonio en su casa y eso nadie lo sabe pero ellos lo saben te estoy hablando a ti malicia termina de salir ahora vamos suelta ahora suelta ahora suelta ahora hay un fuego aquí sobrenatural vamos suelta esa familia ahora suelta esa familia ahora suelta esa familia ahora suelta ese matrimonio ahora suéltalo vamos suéltalo hoy hoy te despierro de esa casa te despierro de ese hogar en el nombre de Jesús proclamo la paz sobre esa familia en el nombre de Jesús quiero al equipo pastoral el equipo pastoral que venga con el equipo pastoral y le voy a dejar esta palabra le voy a dejar esta palabra a la iglesia entera la cabeza no se ataca se ora por ella no se le hace la guerra se entre en acuerdo con ella conforme al espíritu de Dios pastor yo estoy seguro que muchas de las cosas que yo le dije a usted ninguno de ellos la sabe ninguno de ellos la sabe o muchos de ellos no la saben venga el equipo pastoral comase aquí delante por favor quiero orar por ustedes oh que atento ser ¿son todos? abramos una visión nueva y fresca de parte de Dios una visión donde el espíritu de Dios fluya donde el espíritu de Dios se mueva donde se manifieste y esto se busca es en la presencia del Dios vivo te dije que Dios vino a llenar la casa pues comenzando desde la cabeza hasta el más pequeño de la casa tendría que ser lleno del poder de Dios mira yo no he hecho nadie ya Dios se está tocando yo no he hecho nadie ya Dios se está tocando ya Dios se está tocando ya Dios se está tocando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga con tu familia? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!